La Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México y Asamblea Legislativa. Rubén Labastida, ¿qué tenemos de información de esta gran ciudad? En la gran Ciudad de México, Eduardo, permíteme comentarte que, bueno, pues, una de las cosas que llama la atención y que, bueno, pues, sabemos es que Miguel Ángel Mancera está utilizando la Constitución, la Constitución de la Ciudad de México, bueno, pues, como estandarte para precisamente llegar a la campaña, la presidencia de la República. Y, bueno, pues, una de las cosas, tú sabes que fue impugnado esta Constitución y ahora está haciendo una revisión minuciosa para que el próximo 4 de abril la presente perfectamente sin problemas. Una de las cosas que mencionó el día de hoy en distintos actos políticos en los que estuvo es que le va a hacer una revisión exhaustiva con su diferente departamento jurídico y, por supuesto, una de las cosas que llama la atención es que va a desaparecer el Consejo Ciudadano. Una de las cosas que dijo que es el punto débil de la Constitución es el Consejo Ciudadano y, bueno, pues, va a pedir remover esto porque, según se establecía, otorgaba mucho poder a los ciudadanos, mucho poder a la gente común y corriente para que participara activamente. Pero más que eso, lo que sucede es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Rubén, es la norma suprema del país, del pacto federal. Hay que recordar que la República Mexicana está conformada por la unión de los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos. Cada uno de esos estados es autónomo, si bien es cierto, pero se rigen por la ley máxima. La Carta Magna es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ninguna constitución de ningún estado puede estar por encima de la Constitución Federal. ¿Qué ha sucedido? Que en aras de hacer una excelente constitución, los constituyentes de la Ciudad de México se excedieron. Hicieron una constitución como si fuera federal, invadiendo atribuciones que solo le competen al ámbito federal. En el caso del Consejo Ciudadano, invade las facultades que tiene el Instituto Federal Electoral, por un lado. Luego, por otro lado, en el caso de los derechos humanos, bueno, invaden la esfera de derechos humanos de ámbito federal e internacional. Se están arrogando en la Constitución Política de la Ciudad de México como si fuera una norma para toda la República. Esto, obviamente, es cuestionable porque no puede ir por encima de lo que establezca la norma principal, que es la Constitución de los mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México. Y esto ha propiciado que en el ámbito, por ejemplo, de creación de leyes penales, pues afectan al Congreso de la Unión, a quien le corresponde a la Cámara de Senadores impugnar, como ya lo ha hecho, como ya lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ya lo hizo el IFE o INE ahora, como ya lo hizo la Secretaría de Gobernación, como ya lo hizo Presidencia de la República. Sin lugar a dudas, habrá que hacer una revisión exhaustiva. La Constitución de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, fue hecha con muy buenas intenciones, pero pésimo proceso legislativo. Y efectivamente, Eduardo, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fíjate que ya que estás hablando de esos tenores, pues se presentó la iniciativa respecto a la ley orgánica del Tribunal Electoral y la Ley Electoral, ambas de la Ciudad de México, para reformar distintos lineamientos. Se aseguró, por supuesto aseguró el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, que una de las innovaciones corresponde a la regulación del gobierno de coalición e implica tres mecanismos en el régimen político de la ciudad. La construcción de una coalición parlamentaria, la construcción de esferas de gobierno por parte del ejecutivo a los partidos de gobierno o de oposición, y la conformación de un gabinete electoral donde se incluyan hombres y mujeres. Así es que se presentó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, bueno, pues esta ley orgánica de tribunal electoral y la ley electoral. Así es que hay algunos cambios que va a haber en este aspecto. Bueno, ya tiene usted la información, ahora nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Ayer por la tarde se registró un derrumbe en una excavación profunda en la delegación Cuauhtémoc, donde una persona falleció y cinco más resultaron lesionadas debido a la caída del brazo de una retroexcavadora. Los trabajos en la obra fueron suspendidos para la revisión de su documentación y quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de Justicia Capitalina y del Instituto de Verificación Adelante.